Llega la película que cambió tu vida Como jamás la imaginaste ¡Lecholos inconscientes! ¡Sálganse ahí! Los bañeros Más locos del mundo Así que vos nunca habías visto el mar Así es Y ahora sos bañero Efectivamente, pero ese no es el problema ¿Y cuál es el problema? Que no sé nada Para reír sin parar ¡Deja que entre el sol! Gran reestreno 9 de enero En cines de todo el país ¡Peace!